Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas Y este es su programa Comentando En el día de hoy tenemos una temática muy interesante La mentira Esa mentira que puede ocasionar tanto disgusto, tanto dolor, tanto sufrimiento Porque constantemente estamos escuchando cosas que son mentiras Que nos las quieren vender como verdades Por ello tenemos hoy la grata presencia de nuestra querida amiga, la doctora Cristina Barinotti Cristina viene todos los meses a este programa y nos ilustra Especialmente desde el punto de vista psicológico sobre la temática que vamos a ver Cristina Barinotti ¿Qué dice la psicología sobre la mentira? Bueno, la psicología sobre la mentira va a depender de si el que miente es un niño o es un adulto La mentira en el niño, por ejemplo, es una pregunta habitual de las madres Es fantasía al principio antes del año Entre el año, los 24 meses, ya empieza a elaborar la mentira Pero qué cosa interesante Y acá nos metemos en el corazón del tema El niño aprende a mentir a través de los padres ¿Por qué? Porque a veces son mentiras banales, mentiras superficiales El niño está con su andador y la madre atiende el teléfono Y dice, ahora no puedo hablar contigo porque me voy al médico Y luego cuelga y se sienta a ver una película Estamos mintiendo Y el niño lo capta Lo capta Y entonces aprende esa modalidad La mentira en el adulto tiene mayor complejidad Por ejemplo, vemos las personas Y en el terreno de la psicopatología allá Las personas que mienten que son mitómanos Porque tienen baja autoestima Porque su vida no les gusta Y necesitan inventarse de otra vida Es decir, no hacen daño a nadie No buscan un beneficio económico Pero sí obtienen un gran beneficio emocional Fantasía La fantasía es otra cosa Digo, ¿es fantasía eso? Eso es un mito en torno a la vida individual Es un mito que quiere decir que está algo ya más organizado Que tiene un argumento detrás La fantasía puede ser esporádica Puede ser no conformada No tiene estructura Específicamente podemos Decimos que es un mito Un mitoma, ¿no? O pseudología científica se dice también Hay una adicción en esos casos a mentir, ¿verdad? Ahora bien, la mentira Ha atravesado el interés del hombre Desde la historia misma, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo Los griegos tenían los sofistas El sofismo en definitiva es una mentira Hoy en día los abogados Que defienden a un criminal Sabiendo que lo es Mienten o no mienten No forman parte de esa estructura ¿Verdad? San Agustín hablaba que existían ocho Allá por el 370 Hablaba de ocho mentiras importantes ¿No es cierto? Para el hombre Las categorizaba como La mentira que hace daño pero ayuda La mentira que hace daño pero no ayuda La mentira que no hace daño y ayuda a salvar la vida de alguien La mentira que no hace daño y no tiene ningún tipo de beneficio Las mentiras religiosas Mentirle a alguien para hacerlo sentir bien, ¿verdad? Y la mentira para mantener Eso mismo Y la mentira también para mantener la pureza de alguien Bueno vino Santo Tomás 10 siglos después Y reunió, resumió esas ocho en tres mentiras La útil, la humorística y la maliciosa Las dos primeras son pecados veniales Y la tercera es un pecado mortal Y vemos que lamentablemente hay mucha gente Que miente para obtener un beneficio económico De posicionamiento social Lamentablemente hiriendo a los demás A costa de los demás Debemos decir que también dentro de lo que es la psicopatología Hay mentiras que están dentro del marco de una enfermedad Por ejemplo, el trastorno de borderline, ¿verdad? El trastorno bipolar, la esquizofrenia El individuo está llevado debido a su condición mórbida mental Porque es una condición psiquiátrica Está llevado a mentir Es decir que la mentira Por ejemplo, la naturaleza existe la mentira ¿Tú sabías eso? La naturaleza, los animales, las plantas Utilizan el camuflaje, el mimetismo Hay plantas que se transforman en rocas Para no ser devoradas, por ejemplo La orquídea, el pétalo de la orquídea Se transforma en el cuerpo O simula el cuerpo de la abeja hembra Para ser polinizada Es una cosa increíble, ¿verdad? Son recursos para la supervivencia en la naturaleza Y por supuesto que son más puros Que la mentira que nosotros desarrollamos Porque como somos los seres, entre comillas, superiores de la creación Y tenemos este pensamiento Y esta capacidad de reflexión Y esta capacidad también de disimular Y que muchas veces lo hacemos para dañar a alguien Cristina, ¿el mitómano es un sinvergüenza? ¿O es un enfermo que no tiene conciencia de las mentiras que dice? Él tiene conciencia de las mentiras que dice Y siente mucha satisfacción Cuando no es capturado en su mentira Porque lo que sucede es que el mitómano tiene un gran nivel de ansiedad Porque su vida es muy chata Y una autoestima por el piso, muy, muy baja Entonces necesita de esas mentiras Para poder experimentar un sentimiento de valor, ¿verdad? Generalmente coincide con personalidades narcisistas Es decir, en donde piensan que el mundo gira sobre sí mismo O debiera hacerlo Y son muy grandilocuentes también Son completamente exagerados En cuanto a las historias que cuentan de ellos mismos ¿De ahí donde viene la mentira? Ahora hay una mentira muy particular Que es la del psicoanálisis En el psicoanálisis se dice Y se puede aplicar perfectamente a la psicología Que las mentiras que el paciente dice Cuentan mucho acerca de la verdad de ese paciente Así que ahí vemos la mentira del paciente Utilizada por el terapeuta o por el médico psicoanalista Como una técnica Para poder de alguna manera tirar de ese hilo que se ofrece allí Y llegar a la verdad O sea, ¿siempre hay conciencia en cualquier tipo de mentira Que se utilice de que se está mintiendo? Generalmente sí Salvo, bueno, la esquizofrenia Ya te digo, el trastorno bipolar Que tienen características muy especiales Y entonces puede haber momentos en que el paciente no se da cuenta Desde ya que necesitan medicación y tratamiento psiquiátrico Es psicopatología psiquiátrica Es decir, necesita la apoyatura de un psicólogo Pero en realidad la medicación de un psiquiatra O en conjunto que el psiquiatra le haga la terapia Y por supuesto la medicación también ¿Cómo ve la psicología la mentira y la ocultación de la verdad? ¿La ve como mentira o como algo separado? Bueno, decimos que en esta época Todos celebramos la verdad Pero en realidad mentimos mucho Y ocultamos mucho más Es decir, que ocultamiento es de alguna manera algo beneficioso Si yo estoy ocultando parte de mi intimidad, ¿verdad? Parte de mi vida que no quiero compartir con los demás Pero vemos que en esta cultura postmoderna cada vez se oculta menos La intimidad está puesta ahí en la vidriera mediática Todos queremos participar de ello No hay casi intimidad, ¿verdad? Y entonces en ese sentido se miente menos En ese sentido mentimos menos Aunque también podemos usar esa vidriera mediática Ya te digo, para poder mostrarnos como algo que no somos ¿Verdad? También lo facilita Hay situaciones como las que se dan Hablo de Cuba, porque es mi experiencia Donde desde niño se le sigue un expediente acumulativo Y registran no solamente los resultados académicos Sino todo lo que corresponde a su vida social Los padres, si son revolucionarios o no Las actitudes de los niños con respecto a la revolución Y eso se complica mucho más a medida que avanzan los estudios Hasta el punto que cuando se trabaja También hay un expediente laboral Que no solamente tiene que hablar de las realizaciones en el trabajo Sino de las cuestiones personales En específico las cuestiones políticas En Cuba yo tuve mucha discusión Con un sacerdote No voy a decir la orden religiosa A la cual pertenecía Porque en teología moral Se dice que tú solamente tienes derecho Obligación de decir la verdad Ante quien tiene el derecho de saberla Pero si una persona o una entidad Quiere conocer tu verdad Para manipularte Y hacerte daño Tú no tienes ningún tipo de obligación En decirle la verdad Yo hablaba De que había algo Que estaba por encima de eso Que era decir la verdad a toda costa Aunque costara la vida ¿Cómo tú puedes interpretar esto? Ya que eres una psicóloga Que también conoces de sociología Bueno es notable Porque aquí se plantea una paradoja La paradoja totalitaria Gobiernos que están montados Sobre la mentira absoluta Y exigen la verdad Y el no ocultamiento de su pueblo De cada uno de los integrantes del pueblo Entonces tenemos que decir Que una de las graves mentiras Son las mentiras políticas Entonces estos regímenes Están bajados en ellos Y obligan a la gente A poner en tela De todos su vida Yo creo que esto en realidad No solo es una paradoja Sino que invade la privacidad Que como tú decías Tiene que haber un derecho determinado Pero un derecho No solo un derecho legal Sino un derecho de hecho La persona que te exige la verdad Debe tener un estatus de persona Que dice la verdad O institución Que a su vez se maneja con la verdad Y que no van a manipular mi verdad Exactamente Porque además Lo otro que se presenta Es la manipulación Que la mentira De alguna manera Es la manipulación de la verdad La tergiversación de la verdad Entonces estos son Los grandes peligros De los regímenes totalitarios Sin duda Cuando uno le hace caso Antonio Machado Que dijo No quiero mi verdad Ni la tuya Sino que tú y yo Vayamos en su búsqueda Uno está siendo inocente Confiándole al otro Mi verdad Pensando que él también Me va a decir su verdad Bueno Lo importante es el acto Que uno siente Pero también Hay que determinar Quién es la persona Que está con nosotros No podemos decir la verdad A ultranza Va a depender también Porque hay un tipo de verdad Que es una verdad piadosa Como señalábamos Si yo estoy con una persona Y esa persona Se está por morir Y yo de alguna manera Le digo No te preocupes No tengas fe Porque vas a morir De todas maneras Estoy usando la verdad Como una herramienta de daño Y entonces en este sentido Tenía razón Agustín Es decir Tenemos que tener cuidado Cómo manejamos la verdad Porque la verdad También puede ser Un elemento A lo mejor De daño al otro Si estoy con un amigo Y me cuenta sus pesares Y yo lo único que hago Es culparlo a él Y decirle Bueno esto En realidad es responsabilidad tuya Por más que sea verdad Que eso sea responsabilidad De nuestro amigo No debemos decirlo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hiriendo Porque es una espada Esa verdad Entonces Yo creo que tenemos Que considerar la verdad Porque la verdad Es la contracara De la mentira ¿No? Es decir Por eso hablaba Kant ¿No? Él hablaba Él tenía un libro Sobre la fundamentación De la verdad ¿No? Muy interesante Que decía Ante todo La verdad debe ser la norma Y yo debo actuar De tal manera Que mi verdad Y mi conducta Se puedan transformar En una ley universal Es decir Y una de las leyes universales Acá en la tierra Es bueno Tratar de hacer al otro Lo que no quiero Que me hagan a mí mismo Tratar de hacer Mejor la vida del otro ¿No? Es decir Por más que como dice la canción La verdad no es mala Solo lo que Lo único que tiene Que no tiene remedio Lo decía yo Manuel Serrario Yo creo que No podemos decirle eso A alguien que amamos Ahora sí Debemos utilizar La verdad para con nosotros En un aspecto Autoreflexivo Verme a mí misma Cristina Desde el punto de vista De la teología moral Existen los mandamientos Y el octavo mandamiento Dice no mentir Si vemos este mandamiento Radicalmente Somos inocentes Bueno yo creo que Sí De alguna manera De alguna manera Porque Ya te digo La mentira Mentir a veces Hay mentiras blancas Que se llaman mentiras blancas ¿Verdad? Esas mentiras blancas A veces ayudan Y aceitan la convivencia Y forman parte De lo que se llama El contrato social El contrato social Fue un libro Que escribió Rousseau Bueno hablaba En realidad De todas las Cosas que deben suceder En la política Y demás Pero dentro De ese contrato social Está el hecho Que yo debo tratarte bien Cuando estoy contigo Que si veo Que tienes hoy Un problema No te lo voy a decir Directamente Tan solo voy a tratar De sugerirlo ¿Verdad? Tengo que tener Cierta inocencia En ese sentido Tengo que ser Un poco puro En ese sentido Para no herir al otro Es decir Forma parte Del convenio social Si nosotros vamos Diciéndole a nuestros amigos Y a nuestra propia familia Todo lo que pensamos De manera constante Y algunos cuadros patológicos Tienen esta actitud Mórbida Bueno Entonces nuestra vida Y la vida de los demás Sería realmente Un infierno Y es cristiano Decir que estamos aquí Para hacer La vida de los demás Porque si no ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Hacer la vida De los demás mejor Pero hay una realidad Cuando nosotros miramos Nuestras relaciones sociales Y vemos que hay personas Que están convencidos De que ellos tienen que decir Lo que sienten Aunque provoquen Cualquier tipo de efecto En su interlocutor Esto ¿Qué tipo de autoridad Recibe esta persona? ¿De quién y de dónde? Bueno De su propio trastorno De personalidad Sin duda Personas muy omnipotentes Que creen ser omniscientes Que creen tener la verdad ¿No? Y es una forma también De destacarse del resto Así como el que miente Para sentirse superior O mostrar a los demás Que es superior Está también Esta clase de cuadros ¿Verdad? Cristina No sé En tu vida De psicóloga Tú te has encontrado Con personas Que se aburran De mentir Que se cansen De mentir Que digan Tengo que hacer un acto En esto Porque no puedo Continuar por este camino No Generalmente Todo lo contrario Son personas Que terminan solas Porque hasta la familia Las deja ¿Verdad? Porque resulta Que la mentira Se transforma En una adicción Porque a través de ella Logran beneficios Emocionales Posicionamiento Social Trabajos Pero vemos que Finalmente Los despiden del trabajo Porque han inventado Su currículum Dentro de la familia Ya no lo soportan Porque resulta Que es una onda expansiva De carácter moral ¿No? Una mancha Sobre la familia Entonces No Lamentablemente Es una adicción Que se puede tratar En terapia ¿Verdad? Pero como todas Aquellas adicciones Que provocan Mucho placer Y mucho displacer A la familia Y el entorno Son mantenidas Por el paciente No tienen interés En curarse A medida que vas hablando Me vienen pasando Toda una cantidad De personas Que conozco Por la mente Y me da risa ¿No? Porque es una pena Que no se les ayude Al respecto Cristina Cuando la mentira Va más allá De un simple acto De negar Una verdad Sino que Provoca El mal En el prójimo Y hasta La muerte Esa mentira ¿Cómo la sociedad La puede combatir? Bueno Esa mentira En realidad Puede llegar a ser Una mentira Delincuencial Y estaría en el orden De lo legal ¿Verdad? Por ejemplo Aquella persona Que le miente A alguien Para en definitiva Dañarla En definitiva Raptarla Vejarla O matarla Es decir Allí Allí hay Pero de parte De estas personas Hay severas patologías Carlos Hay severas patologías O Hay psicopatías Que no El psicópata Es una persona Imputable Legalmente ¿Verdad? El psicópata Miente muchísimo Miente Miente muchísimo Porque es su forma De vida Porque él Necesita ser Alguien Atractivo Necesita cautivar La atención De la gente ¿Verdad? Para después Cometer actos Tremendos ¿Verdad? No todos los psicópatas Son asesinos Pero la realidad Que a través de las mentiras Los psicópatas Hieren mucho La vida de los demás Si es lo que decía San Agustín La mentira Que realmente Provoca un daño ¿Verdad? Y hace daño Finalmente Yo tengo En estos días Una vivencia Muy especial Sobre Un dignatario Eclesiástico Que en una entrevista Ha dicho Una sarta De mentiras Y en otros Momentos Ha ocultado La verdad Y eso me ha Incomodado Eso me pone Mal Hasta donde Uno Como ser Social Tiene Que saber Llevar En equilibrio Este sentimiento Que provocan Estas personas Ante El mandamiento Del amor Y de la caridad Para con el prójimo Uno no debe Llevarse por las pasiones Tiene que ponerle Razón a las emociones Si bien las emociones Manejan y lideran La vida del hombre Esto ya se ha descubierto Todos creemos Que estamos reflexionando Y en realidad Lo que estamos sintiendo Pero hay que tratar Por eso de forzar un poco Y comprender Que la condición humana Es muy compleja Y la hipocresía Que es otra forma De la mentira Lamentablemente Gobierna En ámbitos En los cuales Se transforma En algo muy paradojal Porque son ámbitos Como la iglesia Por ejemplo Que debieran Estar libres De la mentira Pero en definitiva Los hombres Que conforman la iglesia Son hombres Son hombres Y entonces En el corazón De lo humano Está esta luz Y esta sombra Querer la verdad Y muchas veces mentir Cuando yo era joven Más bien jovencito Que estudiaba En el pre universitario Un día llegué a mi casa Y le dije a mi madre ¿Por qué los americanos Fueron tan malos En Hungría? Ella me miró Y me dijo ¿Malos en Hungría? ¿Qué hicieron? Mami La invasión Que cometieron Una masacre muy grande Mi madre se enfureció Y llamó a mi padre Que estaba en otra habitación Y le dijo Mira a ver ¿Qué tú haces con carritos? Que en vez de ir A estudiar Al pre universitario Lo que está haciendo Es jugar Y no prestar atención Yo le dije a mi madre ¿Por qué me dices eso? Dice Porque fue todo al revés Fueron los soviéticos Los que llegaron E invadieron Checollovaquia Y cometieron una masacre Tuve que enseñarle a mi madre Un folleto Que nos habían dado Donde decían Lo que yo les había dicho Que fueron los americanos Otro muchacho Que no hubiera tenido La suerte De que su madre Y su padre Le corrigiera La mentira La mentira La mentira tan grande Que le estaban diciendo En educación Que eso hubieran hecho ¿Cuál es el remedio Para estas mentiras Que los educadores Pueden inculcar En un momento determinado En nuestro sistema? Hay que ver si se tienen Conciencia De que lo que se está diciendo Es veraz Si la persona Tiene conciencia Cree Está en la creencia De que en efecto Lo que está diciendo Es verdad Bueno Debemos hablar con ellos Y tratar de modificar Esa visión de la realidad Y una cosa Porque en la educación Es muy importante Que no haya esta clase De omisiones O de mentiras O de falsas O de la educación De falsas creencias Todas cosas evidentes Claro Que la historia está ahí Exactamente Pero bueno Mentir Esa clase de mentiras También está Dentro de lo que En el alma humana ¿Verdad? Creer que uno entiende Algo Que no está entendiendo Decir algo Que uno cree Que es verdad Y no es así Porque además Desde el punto de vista Psicoanalítico Existe ¿Cuál es la definición De verdad? La definición de verdad Es decir algo Que está de acuerdo Con la realidad Ahora La segunda pregunta Es ¿Qué es la realidad? Y sabemos Desde el punto de vista Psicoanalítico Psicológico Que existen dos realidades La realidad Que está allí Y la interpretación Personal De la realidad Lo que percibimos Y lo interpretamos A través de nuestros paradigmas Y a través de lo que Nos enseñaron A su vez Entonces quiere decir Que la realidad Real Como decía El psicoanalista Lacan Nunca la conocemos Lo que está ahí En realidad Nunca lo conocemos Porque lo vamos a ver De acuerdo al cristal Con que lo estamos mirando Y ese cristal Lo que está delante De uno Es siempre el paradigma ¿Verdad? De modo que La verdad Tiene muchos costados Y ha sido tratada Desde la más remota Antigüedad Justamente por eso La verdad Y la mentira Entonces Quiere decir Quiere decir Que la mentira También tiene Diferentes puntos De vista Claro Porque cuando yo Puedo decir Que si yo me crié Dentro de un determinado Paradigma Y asevero algo O afirmo algo Que no es verdad ¿Estoy mintiendo? No Es mi percepción De la realidad ¿Eso es una mentira? Bueno Si vamos A la definición Etimológica O vamos Mejor dicho A la definición Conceptual Profunda Estamos mintiendo No Pero si creemos Y si analizamos Que la realidad Nunca puede ser Capturada Por ninguno De nosotros No estamos mintiendo Porque la realidad Está siempre En lo que se llama La realidad psíquica Lo que está dentro De nosotros Dentro de nuestra cabeza Vale decir Que ves que la mentira Tú ves Tiene muchas facetas Es un caleidoscopio ¿Verdad? Que nunca vamos A comprender Pero vamos a decir Que podemos enseñarle A nuestros hijos Cuando ellos Empiezan a mentir Ya sea porque A nosotros Se los enseñamos Ya sea porque Aprenden Porque entre los 24 meses Perdón Entre el año Y los 24 meses Aprenden Que mediante la mentira Pueden ocultar cosas Pueden ganar El afecto de mamá O pueden evitar Una penitencia Es decir Le tenemos que decir Prefiero que digas La verdad Me pone contenta Cuando dices La verdad Oye en la adolescencia Y en la juventud ¿Cuántas veces Nuestros hijos Pueden ver En nuestros hogares Que decimos mentiras Claro Que ocultamos La verdad Sí Entonces Totalmente Desde mentiras Muy superficiales Como te comenté Al principio Hasta Los matrimonios Se mienten Se mienten En cosas simples ¿No es cierto? Bueno Vas con el niño En el auto Vamos a ocultar Las bolsas De las compras Para que papá No las vea Es una mentira Tonta Pero es una mentira Al fin Y el niño Aprende La noción De ocultamiento En ese sentido La mentira No se puede estirpar Como un tumor Ni se puede considerar En realidad Un tumor completo En la sociedad ¿Verdad? Porque ¿Qué pasa? Nosotros lo enseñamos A nuestros hijos Está allí Con la leche materna Prácticamente No obstante Quiero hacer Esta recapitulación No sea que alguien Entienda Que hay Un salvoconducto Para mentir A dieta y siniestra Sin duda que no Vuelvo a decir Solamente Tiene Derecho A conocer Nuestra verdad Y nosotros La obligación De decírsela Antes Quien tenga El derecho De saberla Pero por encima De todo eso Está Una Expresión De amor Que es La de decir La verdad Hasta las últimas Consecuencias Pase lo que pase Pero fíjate Que el amor Tiene La verdad En el amor Tiene otro costado Tú amas a la persona Que está a tu lado Y en sus últimos Momentos finales No le vas a decir Cuánto voy a sufrir Tu pérdida Vas a sufrir ahora Es decir Ojo que El amor también Tiene que ser piadoso Y utilizar un poco La mentira piadosa En esas circunstancias ¿Verdad? Porque entonces Tendríamos que armar Distintas definiciones De mentira ¿Verdad? De lo que es mentir Como decía Kant Hay que tender a decir La verdad La norma de nuestra vida Debe ser la verdad Como decía él Pero hay momentos En que debemos abstenernos Como estoy hablando Frente a un amigo moribundo Frente por amor A la persona que amamos Que está moribunda La verdad Os hará libres Bueno Estamos hablando De un concepto Social Y un concepto Político Muy grande Indudablemente La verdad Nos hará libres Pero estamos ya Entrando En una situación Escabrosa Digamos Porque como vemos Muchos gobiernos No establecen la verdad Como el norte Para su país Un mensaje final Muy breve De segundos A los padres Que tengan hijos mitómanos Si tiene un hijo Mitómano Realmente Depende de la edad Si es un niño No se asuste Antes del año Entre los 12 y 24 meses El niño fantasea Pero ya utiliza Parte de la verdad Llévelo al médico En el caso Que sea constante Bien Muchas gracias Cristina Como siempre Maravilloso Amigos Hasta la semana que viene En otro programa Comentando Comentando